Hoy, gracias a Bienestar Universitario de la Universidad Libre, estamos con los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, estamos creando nuestro propio método y sistema para resolver conflictos, para resolver cualquier sistema de negociación, estamos participando con cada uno de los 15 estudiantes, buscando cada uno de los elementos que son necesarios al momento de participar en una negociación. Estamos creándolo usando una metodología que se llama Lego Serious Play, traducido como juego serio a través de la diversión, del aprendizaje y el descubrimiento. Por eso, los participantes están creando este nuevo método para resolver un conflicto, para resolver un problema, un problema que puede ser personal, vida de pareja, un problema que puede ser totalmente corporativo, profesional, y que puede ser generado, que puede ser aplicado a través de este método que los mismos estudiantes están creando hoy a través de este workshop. Esperamos que puedan conocerlo a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!